Todo comenzó con un crimen aberrante, un niño de 12 años, que volvía de la escuela en un barrio humilde de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el sur de Argentina, fue atacado por un hombre que lo golpeó y abusó sexualmente de él. Horas más tarde, una pueblada de unos 50 vecinos se congregaba frente a la casa del supuesto agresor, un joven de 21 años, la quemaba y asesinaba a golpes al padre del muchacho, quien salió para escapar de las llamas. La turba se había reunido allí luego de que el nombre del presunto violador se diseminara rápidamente a través de redes sociales y grupos de WhatsApp. El joven, alertado, se había escondido en casa de un amigo. Carcamo señaló que los vecinos del barrio Fracción 14 dieron por hecho que el agresor era un joven de 21 años, vecino de la zona, que ya había tenido altercados con gente del barrio. Los vecinos decían que el muchacho tenía antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual, pero según el fiscal los registros penales locales no revelaron ninguna causa, al menos en los últimos tres años. El joven debió ser escoltado por la policía para evitar que él también fuera atacado y fue llevado a la comisaría para garantizar su protección, contó Carcamo. Tenemos confirmado que en el momento del hecho, del abuso contra el menor, el joven estaba trabajando, señaló a la prensa, por su parte, el ministro de gobierno de la patagónica provincia de Chubut, Federico Massoni. Dijo que la turba logró arrebatar de las manos de la policía a la víctima del linchamiento y que los efectivos evitaron que dos autos lo atropellaran. El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia resaltó que el linchamiento dificultó la tarea investigativa, del abuso contra el menor, pudiendo incluso haberse eliminado evidencias como consecuencia de la intervención desbordada de los vecinos. Este viernes, el diario Clarín informó que una jueza en Comodoro Rivadavia decidió suspender las salidas transitorias de un condenado por abuso sexual, a quien se le había permitido salir de prisión para asistir a la universidad, por temor a que fuera linchado. En los últimos años ha habido en Argentina varios casos de linchamiento o intento de linchamiento contra sospechosos de cometer delitos, en especial ladrones detenidos por vecinos mientras intentaban llevar a cabo un asalto.